Pues un saludo a todas las personas que nos vean, queremos comentarles que acabamos de terminar una reunión de este gran y magno evento que estamos preparando para conmemorar, para recordar la noche victoriosa del señor Cuitláhuac, hermano de Moctezuma Zucoyotin, originario de Iztapalapa. Queremos ser un gran evento, un magno, invitamos a todas las personas que estén interesadas, que sepan tocar huehuetín, que manejen elementos, elementos de agua, tierra, fuego, porque este magno evento trata de conjuntar 104 huehuetín y 104 elementos. Estamos, ya tenemos organizado el día 29 de junio, a un lado del monumento a Cuitláhuac, vamos a hacer una velación, un ceremonial de flor y canto, a partir de las 10 de la noche, con danza al amanecer para terminar el ceremonial nocturno. Pero a las 5 de la tarde empieza el gran evento de los 104 huehuetín. Así es de que esperamos, porque hay mucho entusiasmo, hay mucho gusto, que realmente nos acompañen y sobre todo participen, a todos los que están inmiscuidos dentro del movimiento de la danza y de la cultura, que es muy importante para exaltar, para conocer la filosofía y como visión de nuestros pueblos. Necesitamos elevar el nivel de participación, el nivel de conocimiento, para que todo el mundo vea que realmente venimos de una cultura verdaderamente extraordinaria y debemos sentirnos nosotros orgullosos y transmitirlo a las personas que no la conocen. Así es que están invitados para acompañarnos y para participar sobre todo. Un saludo, hasta pronto.